Vamos a la Palabra de Dios, Libro del Profeta Joel, capítulo 3, versículo 9 y 10 Va a estar apareciendo en la pantalla y quiero que usted me siga con estos versículos Repito, Profeta Joel, capítulo 3, versículo 9 y 10 Dice la Palabra del Señor, proclamad esto entre las naciones Proclamad, ¿qué cosa? Guerra Y despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra Forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras osas Y diga el débil, a ver yo creo que esa parte tenemos que decirla con más convicción ¿No lo cree? Y diga el débil, fuerte soy Hay una profecía en estos versículos Y es una convocatoria para los valientes Y el profeta de Dios, recibiendo la instrucción del Espíritu Santo Está comisionado para decirle al pueblo, despierta Así que con todo el amor fraternal de Cristo Diga el que está al lado, despierta, despierta, despierta Y no porque se me ande durmiendo, no porque estuvo ayer buena la primera posada que tuvo No, no, no por eso Sino porque debemos de estar apercibidos de los tiempos Y tenemos que estar apercibidos de que es tiempo de guerra Proclamar guerra Hoy como nunca antes, la iglesia, el pueblo de Dios tiene que estar bien entendido Que está delante de tantas batallas Y usted necesita estar despierto Así que una vez más, coméntale a la persona que esté al lado Despierta, despierta, ya Vamos a despertar En el versículo número 10 dice Forjar espadas de vuestros asadones Y lanzas de vuestras oses Y diga el débil, ¿qué cosa? Fuerte soy Hay algo que se debe de transformar Y se debe de transformar en nuestros corazones y en nuestras vidas Y la palabra muy puntualmente dice Forjar espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras oses Es decir que los instrumentos y herramientas de agricultura Se transformen ahora en instrumentos de guerra Probablemente muchos de nosotros creamos que nuestros recursos Que nuestra influencia Que nuestras provisiones no son suficientes para hacerle frente a lo que tenemos por delante Pero la palabra de Dios nos anima y nos exhorta para que nosotros De los recursos que tengamos Hacer una obra de transformación Y pasar de instrumentos de agricultura a armas de guerras Pero para hacer eso usted primero se tiene que despertar Usted tiene que despertar a la realidad que todos los días nosotros No importa quienes seamos Hombre, mujer, que trabajo, desempeñes Todos los que estamos en este auditorio Tenemos una batalla a diario Y tenemos que tener la habilidad de transformar nuestros recursos Y ponerlos listos para la batalla Quiero con ustedes compartir una historia Muy importante en el Antiguo Testamento Y habla acerca de la osadía y de la valentía Que se requiere para enfrentar una batalla Que no muchos están dispuestos a pelear No todos tienen el coraje, el valor, la osadía El ser intrépido para enfrentar desafíos Muchos de ellos prefieren llevar la vida tranquila, calmada Pero se dará cuenta que si usted ha vivido ya lo suficiente Esa condición y actitud no siempre nos ayuda Necesita la habilidad de hacerle frente a las cosas que tenemos que realizar Acompáñenme pues a la palabra de Dios Y esto se encuentra en el primer libro de Samuel Capítulo 14 En las pantallas va a estar apareciendo los versículos Para que me pueda seguir Leo de la Sagrada Escritura Dice Cierto día Jonatán le dijo a su escudero Ven Vamos a donde está la avanzada de los filisteos Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer Mientras tanto El rey Saúl Padre de Jonatán Y sus seiscientos hombres Acamparon en las afueras de Gibea Alrededor del árbol de granadas de Migrón Y quiero hacer una pausa aquí Como introducción la historia nos cuenta de dos tipos de personas Uno de ellos representado por Jonatán hijo del rey Y en el otro lado tenemos al rey mismo Saúl Uno de ellos listo para enfrentarse a la batalla El otro de ellos debajo de un granado descansando con seiscientos hombres En tiempos de batalla En tiempos de una campaña militar Lo que nosotros deseamos es que al lado de nosotros Haya gente que esté dispuesta hombro con hombro a estar con nosotros ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros deseamos Pero que triste es ver cuando tenemos todo el armamento Todo el equipo bien vestidos listos Pero la mayoría de ellos está debajo de un granado En la sombrita bien tranquilo Jonatán tuvo la intención de entonces caminar en las promesas de Dios Promesas que Dios ya les había dado De que Dios los iba a respaldar para cualquier batalla Y obtener la victoria Y no conformarse a lo mejor Con una actitud de descanso en tiempos de batalla Todo el mundo diga en tiempo de batalla Tengo que despertar Y ponerme a trabajar En el versículo número seis Jonatán habla a su escudero y le dice lo siguiente Crucemos hasta la avanzada de esos paganos Le dijo Jonatán a su escudero Tal vez el Señor nos ayude Y escuche esto Porque nada puede detener al Señor Él puede ganar la batalla Ya sea que tenga muchos guerreros O solo unos cuantos Esta es la calidad de palabras Que tiene un hombre que conoce a Dios Escúcheme Yo sé que a veces los números no son muy buenos Y no están a nuestro favor Porque de repente creemos que los que están dentro de nuestro equipo Son lo suficientemente capaces Pero te das cuenta que cuando volteas a tu alrededor Solamente tienes uno Y es tu escudero Los demás seiscientos junto con el rey Están debajo del granado tomando la sombrita Pero tú te quieres activar Tú quieres retomar tu vida Y le está diciendo ahí Jonatán ¿Sabes qué? Vamos adelante Vamos a creerle a Dios Vamos a obtener la victoria Porque si algo conozco de Dios Es que para Dios no hay nadie que lo detenga Así Dios puede dar la victoria con muchos O puede dar la victoria con pocos ¿Por qué? Porque su mejor recurso es Jehová de los ejércitos Que está en los cielos Tu mejor recurso es Dios No puedes confiar siempre en tu economía No puedes confiar siempre en alianzas No siempre puedes confiar a la mejor en tus familiares No siempre puedes confiar en ellos Pero cuando es la llamada al orden de batalla Necesitas tener aunque sea uno Que te crea Que hayas demostrado con tu testimonio Con evidencias, con resultados Que eres capaz de ir a cualquier batalla confiado Que Dios está contigo Y que la persona que está a tu lado Te va a seguir el ritmo Mire Dice la palabra de Dios en el versículo 7 Dice Haz todo lo que mejor te parezca Respondió el escudero Estoy contigo Decidas lo que decidas ¿Cuánto necesitamos gente así a nuestro alrededor? Uff Yo estoy cansado y desgastado emocionalmente De repente de tener gente con la que no puedo hacer química Necesitamos gente a nuestro alrededor Como iglesia, como familia, como sociedad Para que nosotros podamos estar hombro a hombro Y tener la confianza de que vamos a un punto claro Y es tan importante que haya gente como Juanatán Que conozca al Señor Que sepa de Dios Y que sepa que sus recursos provienen del cielo Necesitamos evidencias de hombres de Dios Que sepan que Dios puede hacer algo sobrenatural Para Dios hermanos Con poco puede ser mucho La Biblia dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene Ninguna Lo que para el mundo puede ser una vara, un palo Para Dios con eso puede abrir mares Lo que para otras personas puede ser una simple piedra En las manos de un hombre que conoce a Dios Puede derribar gigantes Para muchos pudiera ser insuficiente Unos tristes panes y peces Pero en las manos de un Dios vivo Eso puede alimentar a bastante gente Tenemos que saber que Dios está con nosotros Y tenemos que saber que podemos contar con nuestros hermanos Este escudero le dijo lo siguiente Haz lo que mejor te parezca Respondió el escudero Estoy contigo Decidas lo que decidas ¿Pudieras poner tu vida a favor de otro? ¿Conoces lo suficiente a alguien como para confiarle toda tu vida? ¿Conoces lo suficiente a alguien como para decir Decidas lo que decidas Le damos ¿Aló matrimonios? Decidas lo que decidas amor Le damos Papá Decidas lo que decidas Le damos Necesitamos gente a nuestro alrededor Que sea de un mismo corazón No puede haber división No puede haber dos visiones Porque eso es división Necesitamos personas que sepan hacer equipo Que estén con nosotros Que caminen junto con nosotros Porque una casa dividida No va a permanecer Pero si nosotros estamos como iglesia Juntos, unánimes Confiando en el Señor Créame Dios va a hacer algo poderoso Porque hay poder en el acuerdo Hay algo que dicen las escrituras Dice si dos o tres en mi nombre Se ponen de acuerdo Yo voy a estar ahí con ustedes Uno puede hacer Huir a mil Pero cuando se juntan dos Se potencializa Todo nuestro esfuerzo De manera que Aquellos dos De un solo corazón Tomaron la decisión De empezar Una batalla No necesitas muchos Recuerda Muchos van a estar en la sombrita Pero si tienes uno Avanza Y si tienes al único Dios Avanza Versículo número 13 Así que Escalaron Usando ¿Qué cosa iglesia? Pies Y manos Entonces Los filisteos Caían Ante Jonatán Y su escudero Mataba a los que venían Por detrás Mataron a unos Veinte hombres En total Y sus cuerpos Quedaron dispersos En un espacio De una cuarta De hectárea Fíjese Que importante Es Todo el mundo Diga Que importante Es moverse El hecho De que tengas A Dios De tu lado Y que tú Puedes confesar La palabra Y todos los Versículos Yo soy Más que vencedor Y en Cristo Todo lo puedo Que me fortalece Te puedes saber Toda la Biblia Pero necesitas Accionar Necesitas Tomar acción Necesitas Empezar A laborar Y con sus manos Y con sus pies Estos dos hombres Empezaron la batalla Y empezaron a moverse Y algo curioso De la estrategia Es que mientras Uno iba adelante El otro El escudero Cuidaba sus espaldas A ver Pregúntale al de al lado ¿Tienes alguien Que te cuide las espaldas? Si tienes o no Porque es importante Porque tú piensas Que ya está casi muerto Pero si no está muerto En una vez se voltea Y tienes que tener Alguien a tus espaldas Que te cuide Que te cuide Y mientras Iba avanzando Jonatán El escudero Iba detrás De él Híjole hermano Le voy a dar Un chisme cancunense ¿Quiere escucharlo? Como pastor En la iglesia De Cancún Tengo algunos Hermanos Gerentes De hoteles Restaurantes Etcétera Etcétera Y de repente Dentro de una jerarquía Me dicen Pastor Es que yo quiero proponer Yo quiero hacer Pero mi superior No se mueve Es que yo quiero hacer Inclusive a nivel A nivel familia Yo queremos emprender Y queremos hacer Pero no se mueve Y que es importante Que el líder El que está enfrente Se empiece a mover Y ponga el ejemplo Pero que frustrante Es cuando tú Estás detrás Y estás esperando Y quieres entrarle A la batalla Pero el día adelante No se mueve Eso no es frustrante Y yo quiero hacer Y vamos a darle Pero el otro No está Necesitamos Que ambos Estén Haciendo Una labor En un solo corazón Cada quien En su rol Cada quien En lo que tiene que hacer De acuerdo a sus funciones Y prácticamente La estrategia Es la siguiente Jonatán le dijo El escudero Yo me voy a abrir paso Pero si alguien Se queda ahí Yo le doy Y tú lo rematas Dile el que está al lado Yo le doy Y tú lo rematas Necesitas eso ¿No es cierto? Necesitas como iglesia Necesitas eso Hacer equipo Si Dios nos va a regalar Otros 26 años Si no es que el Señor Vuelve antes Necesitamos Estar Hombro con hombro Y cuidarnos Las espaldas Porque hoy Más que nunca El pueblo de Dios Necesita estar Únido Necesitamos Como iglesia Estar Unidos Vamos a dejarnos De cosas triviales Vamos a dejarnos De pequeñeces Y gustos personales Y que si te queda Bien el pantalón O la playera Que si es Hermano Vamos A la batalla Cuando estás en la batalla No te da tiempo Para esas pequeñeces No estás No estás De repente De repente Porque cuando Dios hace algo De lo hace De repente De repente El ejército De los filisteos Se llenó Te ponen lo mucho A veces queremos Comenzar En lo alto Pero Dios Saben es que no viene Siente este 2021 Vamos a provocar Que se mueva el cielo A favor de la tierra Para que se empiece A estremecer Y que reconozcan Que es Dios Con nosotros Lo necesitamos ¿Recuerdas A esos dos Que estaban en un calabozo En el libro De los hechos Capítulo 16 En lo último Del calabozo No es cierto Y empezaron A entonar Y empezaron A cantar Después de haber sido Maltratados Golpeados Casi linchados Por una multitud Ellos empezaron A darle a gracias A Dios Gracias Dios Gracias Dios Y empezó A haber un terremoto Que los libró De sus cadenas Si tú y yo Tenemos alguien Con quien Ponernos de acuerdo Podemos hacer Muchísimo En manos de Dios Ahora Nota curiosa Esta victoria Aunque pareciera pequeña Empezó a sembrar Pánico En el campo enemigo Y Dios empezó A gestar La victoria En ese momento No eran los recursos Limitados De una fuerza física Como la de Jonatán Y el escudero Sino que Dios Empezó a temorizar Porque si algo Es más contagioso Que toda enfermedad Es una mala actitud Aló Y empezó A infectarse El campo enemigo De repente Todos aquellos Que estaban bien Cómodos Debajo de la sombrita Del granado Algo sucedió En el versículo 17 Dice Pasen lista Averigüen Quien falta Ordenó Saúl Y cuando hicieron Y cuando hicieron El recuentro Descubrieron Que Jonatán Y su escudero No estaban Entonces Saúl Gritó a Ahías Traed Elefón Aquí Elefón Era Como consultaban A Dios En ese entonces Traed Elefón Aquí Pues en ese tiempo Ahías Llevaba puesto Elefón Delante De los israelitas Pero mientras Saúl Hablaba con el sacerdote La confusión En el campo De los filisteos Era cada vez Más fuerte Entonces Saúl Le dijo Al sacerdote No importa Vamos ya Ahora Aquí hay un Hay un principio Que creo que es La clave Para muchos De nosotros Si queremos Obtener victorias En este 2022 ¿Cómo estaba El rey Saúl Y sus 600 soldados? Descansando En plena Época de batalla Descansando Pero de repente Empieza el alboroto En el campo Enemigo Y se dan cuenta Que algo está sucediendo Toma lista Jonatán El escudero No están Se empiezan a levantar Y el rey Saúl Le dice al sacerdote Sacerdote Consulta a Dios Vamos o no vamos Consulta al Dios Por nosotros Iremos o no iremos Y escuche Era tanto El alboroto En el campo Enemigo Que ni siquiera Hubo tiempo Para empezar A orar más Y seguir Confirmación Y reconfirmación Dios ya había empezado A dar la victoria Y ellos se tenían Que activar Para poseer Esa victoria Escúcheme A veces Nos excusamos Diciendo Déjame Un momentito Lo voy a orar Ahora No me malinterprete Todo debemos De orarlo Todo debemos De consultarlo A Dios Pero no será Que muchas De nuestras Ocasiones Usamos la frase Lo voy a orar Más bien Para enmascarar Nuestro letargo Y flojera Aló Hay cosas Esenciales Que Dios Ya te pidió Hermano Que le parece Si vamos Y vamos a ayudar A los necesitados Y vamos a hacer esto Y vamos a hacer despensas Y vamos a hacer esto Y vamos a ayudarles Y vamos a ir a los hospitales Y vamos a hacer esto Y de repente Llega alguien Y dice Vamos a orarlo Hermano Que tiene que orar Aló Que tiene que orar ahí Más que darle gracias A Dios Que Dios nos suple Y vamos a darle Y a veces Proyectos con nosotros Proyectos Oye Que te parece Si hacemos Vamos a orarlo Y lo dejamos En el tintero Y ahí se queda Hay tiempo Para orar Pero una vez Que ya oraste Y ya Dios Está contigo Lo sabes Vamos a darle Hay tiempo Para todo Todo el mundo Diga Hay tiempo Para orar Y hay tiempo Para actuar Hay tiempo Para estar En la habitación Postrado Hay tiempo Para abrir la puerta Y salir a trabajar Para todo Hay tiempo En esta vida Y no podemos Enmascarar Simular Piedad Cuando verdaderamente Nuestro corazón No está listo Para accionar Y nos queremos ver Muy santos Déjamelo ayuno Déjamelo consulto Con el sacerdote Déjamelo consulto Con el pastor Déjamelo consulto No, 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 no Es tiempo de actuar ¿Por qué? Porque ya hay Evidencias de victoria A tu alrededor Ahora me sorprende Que esta pequeña victoria De 20 Y todo lo que Dios Movió para que temblara Trajo como consecuencia Que se movieran Tres grupos de personas Todo el mundo Diga tres grupos De personas Una vez más Diga tres grupos De personas Versículo número 20 Vamos a ver el primero De ellos Enseguida Saúl y sus hombres Corrieron a la batalla Y encontraron Que los filisteos Estaban matándose Unos a otros Y había una terrible Confusión Todas partes Grupo número 1 El grupo de los cómodos Saúl y sus 600 Estaban debajo Del granado A gusto Ay hermano No sé si usted Discúlpeme Pero a veces Yo me desespero Un poquito Y de verdad Ejercito mi paciencia Todos los días Pero de repente Cuando veo a alguien Que digo Es tiempo de accionarnos Y lo ves debajo Del granado Verdad No pero que mire Hasta tenemos La bendición de Dios Aquí unas granaditas No se le antoja Una granadita No hermano Ahorita no es tiempo De granada Eso es en verano Verdad Hermano Es tiempo De activarnos Y el primer grupo Que se empezó A movilizar Son los cómodos Cuando Dios Te empieza A respaldar Cuando Dios Está de tu lado Y empieza A ver evidencia De un trabajo De un fruto De una victoria Lo primero Que va a suceder Es que vas a empezar A incomodar A los perezosos Y gente Que creías Que estaba muy cómoda Como saben ahora Que Dios Está contigo Que crees Que van a hacer Se van a despertar Y van a ir A la batalla Pero saben Que algo Ya está sucediendo Tú vas a empezar A incomodar A los cómodos Tú vas a empezar A provocar A tu alrededor A hombres Para que empiecen A entender Que es tiempo De Dios Para nosotros Iglesia Es tiempo De Dios Para ustedes Grupo Grupo Número Dos Versículo 21 Aún Los hebreos Que anteriormente Se habían unido Al ejército Filisteo Se rebelaron Y se unieron A Saúl Y a Jonatán Y al resto De los israelitas Grupo Número Dos Ya saben Por donde voy ¿Verdad? Los Traicioneros Los detractores Aquellos Que en un principio Dijeron No yo estoy contigo Yo estoy contigo Compadre Vamos a entrarle Y vamos a hacer Y vamos a poner Esta sucursal Vamos Que se yo Y de repente Te dieron la espalda Escucha 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 No solamente Empiezas a incomodar A los cómodos Y flojos Empiezas a incomodar Y a llamar La atención De aquellos Que se habían unido Al bando contrario Y como saben Que Dios Está contigo Como saben Que Dios Te está respaldando Como saben Que Dios Está provocando Temblores A través De tu obediencia Y dependencia De Dios Otros van a empezar A decir Oye A mi me gustaría Mucho participar De nuevo En tu equipo Ay Señor Ahora Ahí le voy Eso es no Lo más tremendo ¿Sabe que Lo más tremendo Es Cómo está Tu corazón Para recibirlos De vuelta Aló ¿Estás listo? Porque aquellos Que se habían unido A los filisteos Ahora Cuando ven Ahora Cuantos Sus intereses Que se yo Si fueron afectados O no Pero ven Que Dios Está obrando En su pueblo Recobran Otra vez Sus valores De inicio Y empiezan A regresar Al ejército De Dios Y empiezan A pelear La batalla Por Dios Hermano Tienen que preparar Su corazón Por los que Van a regresar ¿Aló? Yo sé que eso Es bien difícil Pero puede suceder Y va a suceder Si Dios Le va a empezar A dar más victorias No solamente Va a incomodar A los cómodos Va a provocar A los traicioneros Número 3 Grupo número 3 Versículo 22 De igual manera Los hombres De Israel Que estaban Como Escondidos En la zona Montañosa De Efraín Cuando vieron Que los filisteos Subían Se unieron A la persecución Diga conmigo Todo comienza Cuando nos ponemos De acuerdo Dos en un solo Corazón Con la bendición De Dios Podemos ir a más Como pudimos Llegar a 26 años Mis queridos hermanos En esta congregación Y les honro Gracias por la invitación Si no es Con un mismo corazón Pero cuando Dios Empieza a hacer Obra poderosa Y milagros Y sanidades Y se empiezan A destapar Y pareciera Que se empiezan A desbloquear A veces los trámites Legales Y Dios nos empieza A bendecir económicamente Y la bendición De Dios Está con nosotros Y en salud Y en prosperidad Y en familia Y en amor En integridad Y Dios empieza A hacer algo Con nosotros Los que estaban Cómodos Empiezan a despertar Los que se habían Traicionado Ahí también Ya los tenemos Con nosotros Y aún 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 Los que eran De la secreta Se empiezan Se empiezan A unir Con nosotros Está conmigo Yo me emociono Por eso Porque aún Los de la secreta Empiezan a sacar Sus verdaderos Colores Porque a lo mejor Lo que necesitaban Era un poquito De inspiración Era un poquito De ánimo De ver a alguien Puesto en la voluntad De Dios Y que empieza A hacer la obra Pequeños comienzos Una victoria De 20 Pero podemos Ver en el El resultado De que Dios Lo está respaldando Está conmigo Iglesia Por años Ustedes han visto El respaldo De Dios Con sus pastores Con sus hermanos Vamos hacia adelante Y aún Los que eran De la secreta Le aseguro Que van a venir De nuevo A la casa Y van a decir Vamos hacia adelante Otros 26 años Termino Con lo siguiente Sabe Tenemos que tener Espacio Para La gente Que no es activa Los traicioneros La gente Que tiene temor Pero nada De esto Puede ser posible Si no reconocemos Algo Versículo Número 23 Así que En ese día El Señor Salvó A Israel Y la recia Batalla Se extendió Un más De Bet A Ben Pero en la primera Parte de este Verso Dice así Que en ese día ¿Quién es el que Salvó Israel? ¿Quién lo salvó? Nunca Se te olvide De donde vienen Tus victorias Nunca Se te olvide Que bueno Que eres osado Que bueno Que eres valiente Que bueno Que sabes Trabajar en equipo Que bueno Que eres un provocador Que bueno Que haces Todas estas cosas Pero no Se te olvide Que todo Viene de Dios Dios salvó Podemos ponerle Todas las virtudes Y méritos A Jonatán Su escudero A los que se incorporaron Después de la batalla Pero lo cierto Es esto ¿Me ayudan con el teclado? Lo cierto es que Fue Dios Con nosotros Si llegamos Hasta el día de hoy 2021 Último mes De este año Ha sido Gracias a Dios Gracias Dios ¿Cuántos pueden decirle Gracias Dios? Gracias 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 Ha estado Momentos difíciles Momentos estresantes Momentos de angustia Momentos de Poco sueño Momentos Donde no sabíamos Que hacer Pero Dios Ha sido fiel Él ha sido fiel Queridos Le invito a que se ponga De pie en esta mañana Le habló Dios Esta palabra es para nosotros Su palabra trae dirección Cuando nosotros confiamos en el Señor No hay confusión hermanos Hay dirección de Dios Y yo creo que lo que Dios va a hacer En esta iglesia Que lo que Dios va a hacer En nuestras familias Va a hacer una gran bendición Para que Él se lleve La gloria Y la honra Definitivamente Cierre un momento Ahí sus ojos Hágalo personal con Dios Ahora si este tiempo Es usted y Dios Y ponga Toda su vida En sus manos Aún Su familia La persona que cuida Sus espaldas Su esposo Su esposa Hijos Señor Te ponemos en el nombre De Jesús Nuestra vida En tus manos Señor Queremos hacer la obra Queremos ir allá Cuando hay mucha gente Que no desea hacerlo Está cómoda Pero queremos ver Si queremos ver Resultados sorprendentes Tenemos que hacer Acciones sorprendentes Con tu ayuda Porque lo sorprendente Tú lo pones Yo voy a poner mi esfuerzo Dios en este año En este cierre de año Y en el que viene Pero sé que tú Vas a hacer algo Sobrenatural A nuestro favor Para que tú Te lleves la gloria Has prometido Estar con nosotros Señor Y yo te pido Que tú hagas tu obra Ah Señor Entre nosotros Dios Un milagro Como lo hiciste El día de ayer Porque tú no cambias Eres el mismo ayer Hoy Y por toda la eternidad Señor Señor yo bendigo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo A cada familia Aquí representada Espíritu de Dios Toca cada corazón Y haz un milagro De unidad Porque Señor Aunque venimos De tantos contextos Diferentes Nos une Una sola fe Que es en Cristo Jesús En ti no hay Excepción de personas Y yo ruego Señor Para que tu bondad Nos traiga Un mismo corazón Y que podamos Cerrar el año Y avanzar Hacia adelante En este 2022 Y empiece a hablar Iglesia Y diga yo Creo en ti Señor Y vamos hacia adelante Con tu bendición Y tú harás Que nuestros esfuerzos Por pequeños que sean Traerán Grandes recompensas Señor Esto es posible A través de ti Te ruego Oh Espíritu Santo Que toques Cada corazón De mis hermanos Y sus familias Que nos vuelvas Como nunca En esta temporada Señor Que es tan familiar A unir los corazones A tener una sola visión Y que tengamos Dios con tu favor Las victorias Que tú nos has prometido Padre Gracias por este tiempo Y por este aniversario Gracias Señor Jesús Por los pastores Y el equipo De colaboradores Que están con ellos Hombro con hombro Gracias porque Nada pudiera haber sido Logrado Señor Con tanta belleza Con tanta amor Y servicio Si no hubiera Estuvo motivado Sus corazones Gracias Señor Por la vida De esta iglesia Y como su hermano En Cristo Señor Yo los bendigo En el nombre poderoso De Jesús En quien hay salvación Y nueva oportunidad Gracias Señor Gracias Señor En el nombre de Cristo Jesús Iglesia Estás bendecida Dale un aplauso Al Señor Al Señor